He empezado, bueno, primero encantado de estar aquí con todos vosotros. Nunca había estado en este pueblo maravilloso que me ha ido contando María la alcaldesa, somos compañeros allí en el Senado, y la verdad que tenía ganas de venir porque me había dicho que tenía un club maravilloso de atletismo, que funcionaba muy bien con su entrenador y que hacían las cosas muy bien. Y como yo soy atleta deportista de alto nivel, pues la verdad que ha llegado el día, que hoy estoy aquí compartiendo este día con vosotros y esperemos que pasemos pues una mañana agradable y aprendamos todos mucho de lo que es atletismo y lo que es deporte. Yo soy de Soria, una ciudad que a lo mejor algunos niños no conocéis, pero es una ciudad que está en el norte de España, que hace mucho frío, que está a 100 metros de altitud, pero la altitud es buena para los corredores del fondo, y soy yo. Empecé a hacer atletismo a los 13 años, o sea que algunos sois más jovencitos, tenéis siete, ocho, seis, alguno, que he visto por aquí. Y entonces yo empecé a los 13 años, ya mayor, pero bueno, yo me dedicaba al fútbol como seguramente que el fútbol nos gusta a casi todos. Entonces a mí mi afición era al fútbol, jugar con los niños, pero de repente un día el profesor de educación física dijo, bueno, vamos a dar una vuelta al patio y los cuatro primeros son los que van a ir a correr el campeonato provincial. Y nos dio dar la vuelta y yo gané esa carrera. Y eso quería decir que bueno, que al fin de semana siguiente corría el campeonato provincial de Soria y corría el campeonato provincial, no gané, pero me quedé en cuarto, sin entrenar. O sea, yo no hacía atletismo, no hacía nada. Y luego ya al año siguiente, como me gustaba correr, digo, hombre, pues a mí esto me gusta. Empecé a hacer atletismo y ganaba casi todas las carreras. O sea, que quiere decir que tenían facultades que yo no sabía que tenía. Porque muchas veces, muchos de nosotros queremos hacer un deporte y no sabemos si tenemos facultades o no. Hay que descubrirlo. Por lo tanto, cada uno descubre para lo que vale, para el lanzamiento, para correr, para fútbol. Y yo, por lo que se ve, tenía esas facultades naturales para correr. Entonces ya tuve un entrenador en que a partir de los... El entrenador lo tuve a partir de los 16 años, ya mayor. Y cuando ya tuve un entrenador que me dictó lo que tenía que hacer, gimnasio, entrenamiento, series, etcétera, etcétera, pues ya empecé a ser campeón de España de mi distancia, tanto en pros como en pistas, etcétera, etcétera. Y todo esto poco a poco, empecé desde pequeño haciendo el mil, la distancia de los mil metros, subiendo al mil quinientos, al tres mil, cinco mil, diez mil. Y terminé con la maratón en mi carrera deportiva. ¿Cuántos kilómetros es la maratón? Cuarenta y dos kilómetros, ciento noventa y cinco metros. Imaginaros cuarenta y dos kilómetros corriendo, ¿no? Pues ahí es donde he sido dos veces campeón del mundo, he ganado la maratón de Berlín, la maratón de Londres, la maratón de Japón, etcétera, etcétera. O sea, maratones son muy importantes, ¿eh? Y he estado en cuatro Juegos Olímpicos. Imaginaros, imaginaros ir a unos Juegos Olímpicos es la dimisión de un deportista. Pues imaginaros estar en cuatro Juegos Olímpicos. Seúl, ya hace mucho tiempo, ochenta y ocho, Barcelona, noventa y dos, cuando jugó unas Olimpiadas en Barcelona. Sí, muy sorprendida. Usambol lo he visto ahora ya en Londres. En aquella época cuando estaba yo, Usambol todavía no había empezado a hacer atletismo. Pero estaban grandes atletas como era Carl Ruiz, que algunos igual lo conocen, de los que están aquí, deportistas importantes también en aquella época. Lo que pasé, claro, la época va pasando. Estuve en Atlanta y yo terminé ya en mis últimos Juegos Olímpicos en sí. Y bueno, y ya te digo que he ido cambiando de distancia desde los 1.500 hasta... Yo en 1.000, por ejemplo, tengo una marca de 2.20. Madre mía. Antonio. Luego en 1.500, 3.37. Esto es para los que entienden de marcas. 7.46 en 3.000, 13.15 en 5.000, 10.027 7.51. Maratón 2.7. O sea, quiere decir que las marcas desde el 1.000 hasta arriba son todas unas marcas a un nivel aceptable. Y bueno, y ahora yo lo respiro un poquito, porque como algunos mayores sí que me conocen, porque seguro que me han visto correr, sobre todo cuando gané el campeonato del mundo en Sevilla, que fue un gran éxito a nivel nacional para los pequeñitos. Me van a ver correr unas carreritas. Os las voy a explicar qué es cada carrera, para que me veáis lo que hacía yo cuando era joven. Porque yo hace diez años ya que me he retirado de la alta competición. Ahora sigo haciendo el letismo, porque como veréis, luego vamos a hacer unos entrenamientos y os voy a explicar cómo se hace la técnica, cómo se corre, de todo tipo de cosas. Pero ahora os voy a enseñar quién era yo, porque no me conocéis, entonces me vais a ver ahora en menos tiempo. Así que vamos a poner el vídeo y os espero.